Tenemos declaraciones del Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Organizada también colocado puntos de prevención y atención de protección civil, bomberos, con también un personal de puntos de hidratación, con un equipo integral, equipo, un comité de abastecimiento que también incorporamos, e igualmente también tenemos unos puntos de atención a los padres extraviados. Es decir, no a los niños extraviados, sino a los padres extraviados, que permiten que a sus hijos se les extravíen. Nosotros vamos a tener también puntos de atención para atenderlos. Hemos conversado con el Ministro de la Cultura, también hay unos cultores que han venido con mucha devoción, con cantos, rezos, que van a estar a lo largo de la Avenida Los Próceres durante todos estos días, y de tal manera pues de organizar un mejor despliegue de todos los cuerpos de seguridad en esta área de influencia de la Capilla Ardiente. También queremos informarle a las personas que vienen acá a la Capilla Ardiente que tengan los menos equipajes posibles, en virtud pues que se retardan un poco los controles de revisión por parte de la Guardia No Presidencial, y así podemos facilitar mucho más el acceso. También queremos recordar a la familia venezolana que se mantiene la restricción del porte, uso y tenencia de armas de fuego y del expendio, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas con posibilidad de extenderse. Por eso pues que oportunamente pues le informaremos si se va a extender esta prohibición de acuerdo a las instrucciones del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, y para seguir pues estableciendo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad. También queremos informar al país que estamos ya tras las pistas de algunos pequeños focos que utilizan las redes sociales para intentar desestabilizar, para intentar buscar crear confusión en la familia venezolana y también hemos detectado que han usurpado cuentas de otras personas para establecer responsabilidades ajenas a personas que no tienen nada que ver con estas informaciones perversas. Nosotros ya estamos tras la pista a través de la Dirección de Delito Informático del 6CPC de esta persona que sigue intentando confundir a la población o manipular. Recuerden pues que nosotros estamos embargados de una gran profunda tristeza y un profundo dolor, pero eso no es debilidad. Hay que tener cuidado. Tengan cuidado porque nosotros estamos desplegados y vamos a ejercer la autoridad legítima que nos confiere la ley para estos efectos, para establecer las responsabilidades y para autorizar la autoridad legítima que nos confiere las leyes, la constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso pues que hacemos un llamado a todos los sectores del país a la paz, a la tranquilidad. Nosotros vamos a seguir desplegados muy atentos ante cualquier evento que vamos a tener estos 122.000, hombres desplegados en todo el territorio nacional y pendientes de cualquier situación. Recuerden pues aquellos pequeños focos de sectores que pretenden confundir a la población y no desestabilizar, recuerden que tristeza no es debilidad. Vamos a estar muy atentos ante cualquier situación. Bien, agradecemos las palabras de Néstor Reverol. Declaraciones del Ministro de Interior y Justicia, del Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, desde la sede de la Academia Militar, donde está en estos momentos realizándose la capilla ardiente en honor al presidente y rindiéndoles honores al presidente Hugo Chávez.